¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World, el juego. Hoy chicos y chicas vamos a ir a conseguir la Carbonemis al nivel 40, esta tortuga que conseguimos en el capítulo anterior y que como dejasteis un montón de likes al vídeo, iremos a traerla al nivel 40. Así que ya sabéis, si dejáis like al vídeo, siempre hago lo que queréis que haga, vaya. O sea que dejad un buen like al vídeo ahora mismo. Vale, vamos a ver porque también, no sé si os lo habéis visto, pero bueno, no te pierdas el tráiler de la fascinante serie de Campamento Cretácico. Hoy sale, al parecer, Campamento Cretácico. Yo pensaba que era mañana, que era el 4 de diciembre, pero bueno, ayer Matías me estuvo comentando que, bueno, yo de hecho vino y me dijo ¡Oye Blister, mañana sale ya Campamento Cretácico! Y yo, a ver Matías, tranquilo, que es el sábado, no es el viernes, que no, no, es el día 3, no sé qué. Y al parecer, pues nada, parece que va a salir el viernes, al parecer. Yo todavía no lo he mirado, la verdad. Yo la veré el sábado aún así, ¿vale? Porque hoy sí que voy a estar ocupado. Así que, bueno, ya sabéis, no hagáis spoilers en los comentarios. Espero que no, espero que no. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo os digo. Tenemos aquí a las 4 tortuguitas que nos faltan para completar lo que sería nuestra Carbonemis al nivel 40. Que, por cierto, ayer hice una pregunta de a ver si comían o no comían, como se dice, vegetales, ¿no? Y ahora os voy a responder, porque me lo han respondido por aquí. Vamos a ver, son 1031 de cada una, así que me voy a quedar con unos 12.200 y poco. 12.000 y pico billetes, estoy viendo, por desgracia, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Esto es así. Así que no tenemos otra cosa. Vamos a ir entonces, como os digo, a colocar todas las tortuguitas. Ahí está. Y bueno, en principio ahora lo que podemos hacer es una fusión instantánea, ¿vale? Porque es lo que, bueno, es lo que tengo en los efectos del Desert Vip, vaya. Ojo, que nos han dado aquí 90 puntitos vips. Y ahí está, cría legendarios. 150 de super ADN. Que, por cierto, ahora, bueno, ya lo estuve enseñando, pero hay una cosa que se llama ámbar, ¿vale? Ahora que estoy viendo ahí lo del fondo parece ámbar, eso. Que, bueno, puedes conseguir básicamente dinosaurios. Por cierto, creo que también había un torneo VIP. Ahí está, sí. Está hoy el torneo VIP este de aquí. Y también, no sé si habrá un torneo este fin de semana o no habrá un torneo este fin de semana. Campamento Cretácicos espera. Bienvenidos a Campamento Cretácico, no sé qué. Duelo de Carnotaurus, ojo. Derrota nueve oponentes. Ostras, esto es rarísimo, tío. No me digas que hay un Carnotaurus de gen... No, no, es el Carnotaurus normal. Digo, no, no me digas que hay un Carnotaurus de generación 2 o algo. Ostras, ya nos están poniendo cosas de dentro de una semana, ¿eh? Literal. Pero bueno, tengo muchas ganas de hacer el encuentro este, ¿vale? El VIP, porque nos van a dar dos Baryonyx. Cosa que nos va a venir genial. Pero bueno, nosotros estábamos a esto de aquí. Como os decía, ¿vale? En el vídeo anterior, se veía la Carbonemis que estaba comiendo pescado, ¿vale? Y al parecer, bueno, pues yo pregunté por el vídeo para ver si esto era cierto, ¿no? Que a mí me daba la sensación de que iba a ser como una tortuga de tierra de las Galápagos, ¿no? Que en principio son vegetarianas. Y me respondió Reptil061, por lo menos es el primero que he visto aquí, que es de los que más likes tiene. Me dice... Aunque no lo creas, era pistíbora, comía peces y pequeños reptiles. O sea, se comía lagartos también. Es muy extraño esto, ¿eh? O sea, una tortuga... Bueno, a ver, las tortugas al final, ¿no? Pues pueden... No sé, pues pueden ser lo que... ¿No? Pueden comer muchas cosas. O sea, ya veis, la gran mayoría de las tortugas de agua, si no me equivoco, son... Son pistívoras, vaya. O sea, que no... Tampoco es muy sorprendente que estas tortugas sean también pistívoras. Pero bueno, no sé. Yo sobre todo porque estoy acostumbrado a que las... A que las tortugas de tierra sean... Sean vegetarianas en general, ¿no? O sea, si no me equivoco, por ejemplo, la tortuga de tierra que tenemos aquí en España. Que es la tortuga de tierra mediterránea. Me parece que también está en Marruecos, en la parte del norte, ¿no? Pero si no me equivoco, esa también es vegetariana enteramente. A ver, es una tortuguita pequeña. Las tortugas rusas, ¿no? Por ejemplo, que esas son muy... Son bastante famosas porque, bueno, se están exportando bastante como animal de compañía y demás. Y, bueno, animal de compañía, pues, ¿no? Un reptil para tener un terrario y demás, me refiero. Y si no me equivoco, creo que también son herbívoras. O sea, no... No les tienes que dar un pienso específico que sea para... Para bichos pistívoros. No es como, por ejemplo, las tortugas estas, las... ¿Cómo se llaman? Las de Florida, ¿no? Los galápagos de Florida. Que yo, por ejemplo, de pequeño... Ahora creo que están prohibidas. Pero yo de pequeño tenía una que se llamaba Tin, que era muy graciosa. Y, vamos, eso comía de todo, ¿eh? Le echabas ahí... Le echabas verduras, se comía verdura cocida. Le echabas pescado. Bueno, el pescado se lo comía, no veáis cómo se lo comía. Y luego le echabas trozos de filete y también se los jalaba. Era la leche el bicho ese. O sea, se comía... Y si le dejabas, se comía hasta tu dedo. Que alguna vez ya me pegó algún buen mordisco. Además, son bichos que... Que pegan un mordisco y te dejan fastidiado, ¿eh? Pero bueno. ¡Vemos a la Carbonemis al nivel 40! ¡Ahí está! ¡Ostras! Me la esperaba que tuviera como cuernos y cosas así, ¿no? En plan, os juro de verdad que me esperaba una tortuga con un par de cuernos. O sea, os lo digo de verdad, pero como que no cambia tanto, ¿no? O sea, le han hecho como el caparazón así un poco más... ¡Ah, bueno, bueno! Sí que tiene algún cuerno, sí, sí. A ver, no es que sean cuernos exactamente. Pero... Pero tiene así como... Orografía en la cabeza, ¿no? Para llamarlo de una manera. A ver si luego podemos ganar con ella y le podemos sacar una buena foto para la miniatura. Pero bueno, está bastante chula en general, ¿eh? Creo que ya vimos estas cosas, ¿verdad? Esta tortuga gigante... El nombre de Carbonemis significa tortuga del carbón. Sí, lo de la tortuga del carbón era porque se habían encontrado en minas de carbón en Colombia. Y bueno, los restos del cráneo sugieren que la mandíbula era lo bastante fuerte como para atravesar esos esqueletos de los cocodrilos. Sí, esto también... Esto también lo había leído, sí. Y yo decía, madre mía, que se peleaba ahí con cocodrilos el tortugo este, ¿sabéis? No sé, está chula, la verdad. Qué bonita. Pues vamos a ir con vuestras combinaciones. Que lo primero que quiero hacer es echar unas cuantas luchas con este increíble bicho, ¿no? O sea, que para eso lo tenemos al final. Vamos a ir a... Ojo, que no lo tengo al 40. Vamos a ver también... Creo que es bastante buena, sinceramente. Es un tanque muy bueno, ¿eh? A ver, obviamente lo que quiero es hacer un ataque fuerte con ella, ¿vale? Para ver cuál es el ataque fuerte. Bueno, creo que era el terremoto, ¿no? Que lo vimos en el anterior también. Pero bueno, el tema es que creo que va a ser un buen tanque en el sentido de... Para poner de primera criatura cuando vayas a hacer PvP. ¿Por qué? Porque mira, tiene casi 4000 de vida y no tiene mucho daño, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues os va a venir muy bien para acumular puntos. ¿Por qué? Porque va a durar muchísimo tiempo. Siempre que no os pongan, obviamente, un bicho con el que tenga desventaja, claro. Pero bueno, a ver, en principio tampoco pasa nada. Ya veis que yo suelo acumular bastantes puntos incluso cuando me sacan dinosaurios a los que tenemos desventaja, ¿no? O sea, tampoco... Lo que hay que ser es inteligente en estas cosas, ¿vale? E intentar siempre pensar en lo que vais a hacer después, no lo que estáis haciendo ahora. O sea, ¿cuál es vuestra estrategia? ¿Acumuláis y luego reventáis? ¿O queréis estar atacando todo el rato y poder perder? Es que es... Esa es la estrategia, ¿no? Vamos a ir primero con la combinación de Elkin a Ponte. Que me dice, Bliste, mi combinación de Lloras y Guero el juego es el Indoraptor Generación 2, Carbonemis y el E750. Me encanta, tío. Me dice unos mods también, pero bueno, no los voy a poner porque un par no tengo, la verdad. ¿Para qué os voy a mentir? Pero bueno, voy a poner de primeras a la Carbonemis. De hecho, me parece que era Cenozoico de Caverna, si no me equivoco. Ahí está, la Carbonemis. Y ahora sí ya vamos a poner híbridos y superhíbridos. Los primeros superhíbridos. No sé si tengo algún Indoraptor al nivel 1, creo que no. No, los subí de nivel, ¿no? Bueno, tengo estos al nivel 1. Voy a poner un Indoraptor de Generación 2. Es que me pide un Indoraptor, ¿no? Ah, no, no, me pide el Indoraptor de Generación 2. Eso es, eso es. Madre mía, estoy hoy tonto, ¿eh? Y vamos a poner al E750, que es el Scorpius Rex. O Scorpius, o Scorpius. Me da igual, como queréis llamarlo, pero bueno. A ver, vamos a necesitar mods que tengan sentido, ¿no? Vamos a poner piel dura, obviamente, a la Tortuga. Tiene un caparazón enorme, o sea, tiene la piel dura, seguro. Tenemos que poner ahora... Voy a poner... Iba a poner mordisco o drenate, pero es que tengo pocos. ¿Y si hacemos fortaleza y fortaleza? Vamos a ponerle mil puntos de vida más a la Tortuga, ¿vale? Que con esto lo que vamos a conseguir es, es lo que os digo, un tanque enorme. ¿Por qué? Porque va a tener, aparte de los 4.800, o sea, casi 5.000 puntos de vida, ¿vale? Ya lo vais a ver. Aparte de que casi va a tener 5.000 puntos de vida, va a tener también la piel dura. O sea, que va a recibir un 50% menos de daño en el primer ataque que le hagan. Ostras, Vigor, madre mía, tú. Que se me ponen a mí también a poner unos tanques aquí de la leche. A ver, lo bueno es que tenemos, entre comillas, ventaja, ¿vale? ¿Por qué? Porque el último dinosaurio es un dinosaurio herbívoro, así que lo vamos a matar bastante fácil luego con el Scorpio Rex. O sea, no hay mayor problema. Bueno, pues empezamos nuestra jornada. Vamos a empezar a guardar. Lo bueno de esto es que por mucho que me ataque, ¿vale? Va a necesitar... Vale, bien. Iba a decir, por mucho que me ataque ahora, va a necesitar sus dos ataques de ahora, más los dos ataques de la siguiente ronda, por lo que me dejaría gratis matarlo luego con el Indoraptor. Voy a echar un trago de agua de la suerte, pero no antes sin mirar a ver lo que hace. El monje. El dinosaurio calvo. Bueno, en realidad ni la tortuga ni el dinosaurio este tiene pelos, ¿no? O sea, esto es una pelea descabellada. Una pelea de calvos. Les hizo bastante gracia a los de Discord la broma esa con el tema de los Pachycephalosaurus, ¿no? Que era una pelea descabellada, decía uno en un comentario. A ver, voy a echar un trago de agua. Ahí está. Ya sabéis que yo hablo mucho, mucho, mucho y me deshidrato aquí mientras estoy hablando. Venga, ahí está. Cuatro para guardar, dos de defensa, ¿vale? En principio, os diría que incluso también va a necesitar ahora todos los ataques para matarme. Y luego además va a necesitar otros dos para también matarme, ¿vale? Así que bien. Lo bueno de tener unos mods. O sea, ya veis. Nosotros tenemos unos mods que son súper sencillos, ¿vale? Pero lo que consigues es tener unos dinosaurios muy fuertes simplemente por la combinación que estás usando de mod. ¡Ah, qué mala suerte! Pues no, no vamos a poder usar luego. Pero no pasa nada porque a nuestra tortuguita... No quiero usar más de cuatro. Ahí está. Voy a hacer cuatro y cuatro para dejar que luego en el siguiente... ¡Oh, le da con el caparazón! ¡Qué chulo! Luego vamos a dejar, ¿vale? Que en el siguiente ataque el Indoraptor. Espero que nos ataque con todo el Glythronax ahora mismo, sinceramente. O aunque sea con tres, vaya. Que seguramente ataque con tres. Porque casi todo el mundo se piensa que te has defendido con dos. Ahí está, ¿veis? Casi todo el mundo se piensa que te has defendido con dos. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, pues como solo me queda un ataque para matarlo, pues hago tres y ya está. Vale, nosotros vamos a necesitar tres ataques. ¿Por qué vamos a necesitar tres? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Él va a tener uno de defensa si es que se ha defendido. Vamos a hacer esto también. Y dos. Yo creo que es de las primeras veces que me vais a defenderme. Pero bueno, tened en cuenta una cosa. Nosotros, ahora ya no tenemos a la tortuga, ¿vale? Así que ya no quiero tener siete ataques u ocho ataques al final. Yo con seis ataques voy más que de sobra. ¿Y qué quiero hacer ahora? Pues que me ataque este dinosaurio, el Priotrodon. Quiero que me ataque. No me ha atacado, mala suerte, pero bueno. ¿Pues qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a hacer cinco. Bueno, con cuatro... No sé si lo llego a matar, ¿eh? Dos. Yo creo que no. Voy a hacer cinco. Por lo que decimos siempre, ¿vale? Casi todo el mundo... ¡Uh! Casi todo el mundo se ha defendido... Se defiende con dos ataques. En este caso no. En este caso se ha guardado todo y dice, bueno, que le den a todos y ya está, ¿sabéis? O sea, lo único que ha hecho es eso. Pero bueno. Bueno, me quitas un poco de vida, pero es que me vas a tener que atacar con seis. Por lo menos para matarme. Y eso pues te va a dejar vendidís... ¡Uy Dios, que me ha atraganto! Te va a dejar vendidísimo contra el Scorpius Rex. Este bicho es bastante bueno, ¿eh? El Gigaquilocephalus es bastante, bastante bueno. Sí que lo veo más necesario sobre el nivel en el que está ahora, ¿vale? El nivel que lo tiene el rival, en plan para el once o así. Más que nada porque me parece que tiene mejores estadísticas para los torneos. Que por cierto, tengo que mirar a ver si yo tengo algún dinosaurio para sacar ahora. Ahí está el... ¡Plas, plas! Me encanta cómo ataca, tío, el Scorpius Rex. Me parecen de las mejores animaciones. A ver, también es verdad que me parece que son las únicas animaciones, ¿no? O sea, este es el único dinosaurio que hace... Que hace estas animaciones, si no me equivoco. ¡Ojo! ADN de Velociraptor. Vamos a ver cuánto ADN... ¡Ostras! Ya tengo casi para otro Indoraptor, ¿eh? Si es que no lo quiero, pero casi tengo otra vez para ponerlos al 40. ¡Ojo! Porque creo que puedo crear otro Anquilocephalus de estos. A ver. Eh... ¿Dónde tengo al Gigaquilocephalus? Creo que son mil, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, son mil. Vamos a ver los demás. Eh... Creo que tengo ADN de Sarcosucus también. O sea, ADN obviamente tengo, ¿no? Pero me refiero que puedo sacar también al Sarco... Al Diplosucus, perdón. No, no al Sarcosucus. ¡Ostras! Tengo un montón de estos bichos. Efectivamente. Voy a sacar a este porque es más barato. Bueno, son menos horas, ¿vale? En lo que es la incubación. Y a este lo voy a poner aquí en la de 10. Ahí está, ¿veis? Estos son 6 días. O sea, es una locura, tío. Pero es muy buen dinosaurio, ¿eh? Este lo voy a dejar así. Más que nada porque de momento no tenemos ningún dinosaurio a la vista que necesite de incubar por más de 7 días. Los Baryonyx, por ejemplo, son 5 horas. Y va a ser para el lunes. O sea, que voy a tener tiempo de sobra. ¡Qué bien, tío! Pues voy a tener otro Gigaquilocephalus. ¡Qué gusto, la verdad! La verdad es que me gusta ir haciendo estas cositas. Iba a hacer también esto, que se me había olvidado, por cierto. Antes yo lo he mirado, ¿vale? No tenía ningún billete por ahí. ¡Uh! No, puntos de fidelidad por ese, ¿no? Por este sí. Que, por cierto, habéis visto que bien he calculado, ¿eh? Más o menos me he quedado con 12.200 copas, que es lo que os decía. Vamos a pasar a la siguiente. ¡Bien! ¡Dinerito! ¡Dinerito! Me encanta el dinero. Me encanta todo el dinero ese. Los billetes. Los billetes nos vienen muy bien. Sobre todo para hacer estas cosas que estoy haciendo últimamente, ¿no? Que es prácticamente subiros en una... En la misma semana en la que ha salido el dinosaurio. Subirlo al nivel 40. O sea, esto es muy importante. Muy, muy importante, la verdad. Y todo el rato con billetes, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Tener ahí los billetes disponibles para cuando yo quiera. Vale, pues vamos a ir con la siguiente combinación. Que me tenéis que dejar que la busque, que está por aquí. Ahí está. Vale, vamos a ir con la combinación de Juan Manuel Cerón 10. Que me dice... ¿Cómo lo hablaste? Mi combinación es el Mega Rhinosaurus, la Carbonemis y el Tuki Tuki. Saludos desde Colombia. Pues muchos saludos a todos los de Colombia. De hecho, mi novia tiene una amiga ahí. Bueno, podríamos decir que también es mi amiga, ¿no? Y mi perro tiene un amigo en Colombia que se llama Mateo, el perro. Es muy gracioso. Siempre que le dices a Thor... ¿Dónde está Mateo, Thor? Y empieza... Empieza así a llorar como diciendo... ¿Dónde está? Porque él no sabe dónde está, claro. Es un perro, ¿no? No sabe... El perro no sabe que existe Colombia. No sabe ni que existe España, que es donde vive. Pues imagínate como para saber que existe en otros países. Entonces... Ostras, qué rara está ahora la... Bueno... El Tuki Tuki, nos había dicho también. El Tuki Tuki voy a poner el Tuki Tuki de los torneos, ¿vale? Que es el que tengo yo con 900 de ataque. Y vamos a ir a poner ahora entonces a nuestra Tortuguita. Que la vamos a acelerar con la recuperación instantánea. Ahora sí lo que quiero es conseguir a la Tortuga, ¿vale? Con mucho ataque. Así que lo más probable es que le ponga clon. Porque locura no tengo, ¿verdad? No tengo locura, así que le voy a poner clon casi seguro, sí. Vale, lo que necesitamos es asegurarnos de que vamos a matar al de delante. Así que voy a poner instinto asesino. Vamos a ponerle al Tuki Tuki... Voy a ponerle anulación, ¿vale? Por si acaso nos sale algún cacharro con... Es que clon... Bueno, le voy a poner clon porque seguramente tenga bastante más ataque, ¿vale? El que tiene delante, la Tortuga... Que la que tiene la propia Tortuga. A ver, en realidad... Bueno, qué va, qué va, tío. Si nos han salido bichos malísimos, ¿no? O sea, literal, nos han salido unos bichos que no tienen apenas vida. O sea, pues bueno, mucho mejor. Así vamos a ver el ataque chetado de la Tortuga y ver la animación de la victoria. Que, por cierto, era como la Tortuga... Eso es lo que os decía en el vídeo anterior, ¿no? Que era en plan de... La Tortuga se cree un saurópodo porque empezaba ahí... ¡Pam, pam, pam, pam! Empieza como a... A pegarse ahí. En fin. Pues no pasa nada. Ahí está. Y sangrado, ojo. Bueno, tampoco nos va a hacer mucho, ¿no? De hecho, podemos atacar nosotros con todo. No, no podíamos atacar con todo. Digo, ¿podemos atacar con todo porque lo vamos a matar? Pues no, no lo vamos a matar. A ver, en principio me volverá a atacar, supongo, porque al final... Yo creo que esta persona estará viendo... Eso es, que no tiene ningún tipo de... De oportunidad de ganarme. Y lo que dice... Bueno, pues le voy a atacar con todo lo que pueda y así vamos... Vamos avanzando a algo, ¿no? Vale, pues vamos a atacar con uno y guardamos dos. Ahí está. Hombre, lo bueno es que en la siguiente viene... Pero bueno, tampoco cambia mucho. Si es que mirad lo que... A ver, de dos ataques lo voy a matar. Ojo, protectores, ¿eh? Tiene uno más de ataque ahora mismo. O sea, tiene uno más de defensa. De ataque, tío. Estoy yo algunas veces disléxico con estas cosas, ¿eh? Bueno, nos ataca con todo. ¡Wow! Madre mía, la que nos ha hecho, ¿no? Madre, nos ha atacado con todo. Y yo ahí poniéndolo como... Como súper loco. Y ha sido una... Ha sido una mierda. Literal. Bueno, de dos ataques lo matamos. Así que vamos a guardar los cuatro. Y así. Y en principio... ¿Eh? Que tenía... ¡Ay! El uno de defensa, habliste. Qué tonto estoy, tío. Es que estoy tontísimo. Los protectores que me nublan la vista. Voy a echar un trago de agua. A que nos ataca ahora... ¡No! Nos cambia de dinosaurio. ¡Oh my god! La estrategia, eh. En fin. Menos mal que ninguno tiene lo de... Lo de... Lo de que no puedas intercambiar el dinosaurio. Vale. Nos ha atacado con dos. Así que él se habrá defendido con otros dos. Vamos a hacer... Un, dos, tres... Cuatro... Voy a hacer así. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Voy a hacer así porque digo... Así lo matamos justo. Y lo bueno de esto es que ahora en el siguiente turno... Él nos va a matar seguro. ¿Vale? Entonces... Eh... Yo ya para el siguiente voy a tener ocho ataques. Voy a cambiar a la tortuga... Que va a clonar las estadísticas del bicho este. El que va a ser muy lol, eh. Va a clonar las estadísticas de un bicho que tiene muchísimas menos estadísticas que la propia tortuga. Pero bueno. Es lo que tiene. Hemos convertido a nuestra tortuga en algo malísimo. Vale. Ahora nos van a dar, como os digo... Ahí está. Lo que es un punto extra. Nosotros vamos a intercambiar a la tortuguita. Y vamos a atacar con todo para ver el ataque especial. ¿Veis? O sea, clona eso. En fin. Es que me hace mucha gracia, tío. Ha clonado... Ha clonado 1400 de vidas, ¿sabéis? Yo estaba diciendo... Bueno, así vamos a... ¡Oh my god! Pues no. Madre mía. Me se ha vuelto todo loca, ¿no? Ahí... Le ha gustado. No me ha gustado mucho, eh. No me ha gustado mucho, la verdad. Como se ha visto ahí a... A la tortuga. Así que lo tendré que poner de alguna otra manera, supongo. Es que no sé cómo voy a... No sé cómo voy a poner a esta tortuga al nivel 40. ¿Sabéis? O sea... Para la miniatura, me refiero. Está bonita y tal, pero... Claro, yo quiero que se vea bien la tortuga en sí. A ver cómo se miran las patas, eh. O sea, yo quiero que se vea... Supongo que esta será la miniatura, digo yo. Voy a sacarle una foto a esto y ya está. Pues bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad es que creo que está bastante chula la tortuga. Espero que dentro de nada nos saquen algún tipo de superhíbrido con ella, la verdad. Porque quiero ver ya dinosaurios con caparazón, ¿no? O sea, quiero ver bichos ahí con caparazones enormes luchando contra otros. ¡Oh! ¡Esa es muy bonita! ¡Esa es muy bonita! Pues voy a sacar luego otra foto porque ya sabéis que estas animaciones se repiten. Entonces, en cuanto se repita la animación, le saco una foto. ¡Lo he dicho! Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!